Dicen es que todo ha cambiado Que no puedes continuar Que te vayas lejos de aquí Para ver tu realidad Una mano secada, otra mano Es más fácil caminar Y tan libres como una casera Sin tener que responder a nada Sobre la mesa hay Una casa de amor Sobre la mesa hay Una silla de tu corazón Más sombras siguen mis pasos La noche habla por ti Grabando fuego en mi sangre Encadenado a ti Un camino secado con el amigo Todo el tiempo para andar Y un amigo secado con el amigo No morir de soledad Sobre la mesa hay Una casa de amor Sobre la mesa hay Una estrella de tu corazón Junto a ti todo es mejor 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 Junto a ti todo es mejor, junto a ti la vida es algo más Junto a ti todo es mejor, junto a ti la vida es algo más Sobre la mesa hay una carta de amor Sobre la mesa hay una sella en tu corazón Junto a ti todo es mejor, junto a ti la vida es algo más Junto a ti todo es mejor, junto a ti la vida es algo más Junto a ti la vida es algo más Sobre la mesa hay Muchas gracias